Llega la parte triste de esta historia Se acaban las vacaciones LLOREMOS Digo es triste porque se acaban las vacaciones Probablemente hay que regresar a nuestra vida normal Bueno, también es triste Pero La pasamos espectacular Estos días pasaron Literalmente volando Pero hay que seguir Vamos ahora a empezar Nuestro día de viaje Movernos Con destino final, Puerto Rico Bueno, aquí voy a decir que hay demasiada tienda Para alguien como yo Que es adicto a las compras Esto es difícil Voy así literalmente mirando para el piso Para el piso Parando Eso sí En factor costo son Diría que de los souvenirs y de las cosas Comida, todo De los más caridos que He visto Bueno, ya nos vamos a montar Vamos en tiempo Saliendo de acá de Costa Rica Rumbo a Panamá Traemos una jovia pelea A ver quién demonos Se iba a sentar en la ventana ¿Qué tal, Alondra? Tu ventana ¿Qué estás viendo por la ventana, Alondra? 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 Unas últimas palabras Necesito terapia Necesito terapia Yo necesito otro avión Ah, no, sí, ya Ya están en negociaciones En plan el próximo Así que ya veremos Paracua Donde es el próximo En un par de meses Qué bueno que no lo escuché Salte, salte Que ya te vi por nueve días corrida Yo estoy harto Yo estoy harto Bueno Ya estamos a punto de llegar A Puerto Rico Estamos ya por el aire Voy a seguir en el medio Qué emoción Qué emoción Trabajo Teo La pensabilidad Qué lindo Limpiar, cocinar Ay, no Si nos quedamos montados No regresan Yo creo que sí se muera Con opción Si nos quedamos montados No regresan No te bajes O sea, como sea Baja, cumplirla Así que tú no tienes remedio Uy, ya casi Ya lo recumplé En padre ahorita Cumpla Así que Hay que felicitarla Todavía queda un poquito Para hacer Allá abajo Todo el cruce Exacto Si iba a decir No se me parece A distrito Ver la casa Desde aquí Que feliz No se me parece No se me parece A mí No se me parece Loitería Salta Mi ¿Serio? Bueno, dicen que lo bueno dura poco. Bueno, lo digamos. En teoría estamos en Puerto Rico, pero hasta que no pasemos esa puerta en el aeropuerto no estamos, no estamos, no estamos. Samara, ¿cómo se siente reencontrarte con el señor con el que le diste con la maleta? No. A veces analítate que era él. Es cierto. Cuando íbamos fue para la escala, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quien abre es para sacar la maleta y le da al pobre señor y el destino ubicó el señor al lado nuevamente. Sí, es verdad. Yo diría que estaré viendo bien. Por eso yo te dije, recuérdame decirte algo, pero ahora no te lo puedo decir. Así que nada, bienvenida a Puerto Rico. Y la quinceañera casi de... Uy, sí, a la idea de dos horas. Sweet Sixteens. Bueno, después de tantas horitas de vuelo, yo necesito una oficina que empieza con va y termina con ño. Con urgencia. Con urgencia. Con la cerveza de todo mundo. Con urgencia. ¿No? ¿No? Sí. Sí.